Para Chava con cariño Que sepan en Puerto Rico que es la tierra del jibarito A Nueva York y mi canto, perdonen que no les dedico A Panamá, Venezuela, a todos, todos hermanitos Aquí mi orquesta disculpas de ustedes, no es nuestra culpa Que en la costa del Pacífico hay un pueblo que lo llevamos En el alma se nos pegaron y con otro no comparamos Allá hay cariño, ternura, ambiente de sabrosura Los cueros valen la sangre, del pequeño hasta el más grande Son niches como nosotros, de alegría siempre en el rostro A ti mi buena aventura, con amor te lo dedicamos Del Cane y al Bulevar, camino a los pasos Ahí llegamos al final, luego nos tampeamos Del Cane y al Bulevar, camino a los pasos Ahí llegamos al final, luego nos tampeamos Ahí llegamos al final, luego nos tampeamos Ahí llegamos al final, luego nos tampeamos Como el melón, lo tiene el mame y una de grita también Del Cane y al Bulevar, camino a los pasos Ahí llegamos al final, luego nos tampeamos Donde el negro solo, solito se liberó Rienda suelta, saborea, tampoco le dio Del Cane y al Bulevar, camino a los pasos Ahí llegamos al final, luego nos tampeamos Lo mismo que por tus calles, y una morena pasar Ay que bella es Del Cane y al Bulevar, camino a los pasos Ahí llegamos al final, luego nos tampeamos Nos tampeamos, nos emborrachamos Juro que por ti todito lo brindamos Del Cane y al Bulevar, camino a los pasos Ahí llegamos al final, luego nos tampeamos Cuando lejos de ti me encuentro, buena aventura Siento ganas de llorar por ti Del Cane y al Bulevar, camino a los pasos Ahí llegamos al final, luego nos tampeamos ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Bulevar, bueno querido! Mi buena aventura Buena aventura y Cane Ahora me voy a meter un cargo rojo Con bastante salsa Mi buena aventura Y un salto estreñando Buena aventura y Cane Y mujeres de embarazo, compa Mi buena aventura Buena aventura y Cane Buena aventura y Cane Mi buena aventura Buena aventura y Cane Buena aventura y Cane Atrato viajero Que el señor creó Atrato viajero Que mi alma llegó Ancho y Caudaloso pasas Lento en tu viaje retratas El dolor que injusto llevas Poco a poco hasta el mar Y pensar que tu pasado fue mejor De caciques de mi raza Su portal Hoy todavía derrinden Aguas claras sin par Cientos y más Como el lenguaje Como las da el verbaramar Y pensar que todo quieres Como yo Y cambiarlo todo Quieres ser también Si un día sabes que atrato Sin quererte descubrí Cauteloso en un recodo Triste tu salvo a ti Y paraste en tu camino Viste el sino Con tus propios ojos Ver como el destino Si tu madre una montaña Busca el cielo y verá ¿Por qué no tú? ¿Por qué no yo? Hijos del mismo citará Como son cautivador Pasas de nuevo como el sol Volverán las golondrinas A posar en su hábitat Y en verbena voladores Con paz de cuero y tambores Rugir en los parañones De ti somos tus cañones Y poder cantar De orgullo gritar Que soy aguajero señores Yo soy atrateño Y poder cantar De orgullo gritar Que soy aguajero señores Yo soy atrateño Tengo, tengo alma de aguajero Orgulloso soy atrateño Tengo, tengo, tengo alma de aguajero Orgulloso soy atrateño Caballero por eso les digo Que soy el vocero Orgulloso soy atrateño De esta tierra linda De esta tierra amada Orgulloso soy atrateño Y mi voz como el sin sombre Orgulloso soy atrateño Deja su canto sincero Orgulloso soy atrateño Y mi protesta que hoy no se ha quedado en cero Orgulloso soy atrateño Que viva mi choco Que viva mi choco sufrido Orgulloso soy atrateño Dale a la chamba que voy pa' mi playa Orgulloso soy atrateño Orgulloso soy atrateño Diego Pedro Te quedaste en el plato Por el viejo heladio Ay hombre Orgulloso soy atrateño Sobre 75 orgulloso soy atrateño Orgulloso soy atrateño unchめ El frío es auxilio Que viva mi choco Orgulloso soy atrateño Los frío o O O Orgulloso soy atlanteño Soy de Betén, soy tanquiseño Orgulloso soy atlanteño Y me siento orgulloso de ser desquiteño Orgulloso soy atlanteño Dale a la chamba que voy pa' mi playa Orgulloso soy atlanteño Atlanteño, atlanteño, atlanteño Orgulloso soy atlanteño Y de este pueblo entero me siento bello Orgulloso soy atlanteño Y de ningún entreño yo soy, yo soy Orgulloso soy atlanteño 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 Atlató viajero que el Señor creó Atlató viajero que mi alma llevó Atlató viajero que el Señor creó Atlató viajero que mi alma llevó Atlató viajero que mi alma llevó Yo Yo me voy pa' Nueva York Que yo me quedo en Nueva York En la ciudad de Nueva York Pero no sabe el cable que te espera Pero no sabe, pero no sabe Pero no sabe el cable que te espera Pero no sabe, no, pero no sabe Pero no sabe el cable que te espera Ahora si voy a gozar Ahora si voy a bailar Por la quinta caminar Pero no sabe el cable que te espera Pero no sabe, pero no sabe Pero no sabe el cable que te espera Pero no sabe el cable que te espera No me importa nada, no me importa nada Pero no sabe el cable que te espera Y el cordel del corzo para vacilar Pero no sabe el cable que te espera Y aquí a Colombia, oye, yo vine a cantar Pero no sabe el cable que te espera Y a todas las evas poner a gozar Pero no sabe el cable que te espera Pero no sabe, pero no sabe, pero no sabe el cable que te espera Ahora, con Juan Fernando Quintero y con Petit Nos vamos a Cali y nos la tocamos Ahora con las estrellas originales Nos vamos a New York y nos la tocamos En la ciudad de Nueva York Oye, Tutu Jiménez, se cae el espalda En la ciudad de Nueva York Estrellas En la ciudad de Nueva York Y en el castillo En la ciudad de Nueva York 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 Cali Cali Luz de un nuevo cielo Cali Pachanguero Cali Luz de un nuevo cielo De romántica luna En un cero que en lejos De mirar en tu valle No es la mujer que yo quiero Y el tijero que canta Calles que se levantan Carnaval en Juanchito Todo pueblo que inspira Cali Pachanguero Cali Luz de un nuevo cielo Cali Pachanguero Cali Luz de un nuevo cielo Es por eso que espero Que los días que lejos Que no dure mi ausencia Sabes bien que me muero Todos los caminos Conducen a ti Si supieras la pena Que un día sentí Cuando enfrente de mi Tu montaña Lo vi Que todo, que todo, que todo, que todo, que todo, que Que todo el mundo te cante Que todo el mundo te mime Se los estoy pa' que mire No me voy más ni por miles Que todo el mundo te cante Que todo el mundo te cante Que todo el mundo te mime Que todo el mundo te mime Se los estoy pa' que mire No me voy más ni por miles Permita que me arrepienta Oh, mi bella cenicienta De rodillas mi presencia Si mi ausencia fue tan afrenta Que todo el mundo te cante Que todo el mundo te mime Que todo el mundo te mime No me voy más ni por miles Que noche es, que noche es tan bonita Si lo es, tus callecitas Al fondo mi valle en brisa Ay, todito se divisa Que todo el mundo te cante Que todo el mundo te mime Que todo el mundo te mime Se los estoy pa' que mire No me voy más ni por miles Juanjo Barranquilla muerta de oro París, la ciudad luz De mayor capital del mundo Del cielo cal y la sucursal Que todo el mundo te cante Que todo el mundo te mime Se los estoy pa' que mire No me voy más ni por miles Un clásico en el Pascual Adornado de mujeres sin par América y Cali a ganar Aquí no se puede empatar Que todo el mundo te cante Que todo el mundo te mime Celoso estoy pa' que mire Celoso estoy pa' que mire No me voy más ni por miles Cali ya siento tu aroma Cualquiera justo razona Que Kani es Kani, señores, señores Lo demás es lo más No me voy más ni por miles 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 Oye, Cañadonga, sé para ver la mesa ¡Ah, pues! ¡Dolín! 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 Música No quiero creer, no puedo pensar que mi desgracia haya ido No quiero creer, no puedo pensar que mi desgracia haya ido Si se me fue, ¿qué voy a hacer? Si se me fue, compa, ¿y qué voy a hacer? Música Tendrá que lavar, tendrá que tranchar Solo en mis noches, compa, y yo voy a llorar Solo en mis noches, compa, y yo voy a llorar Ahí se le fue, compa, ¿y usted qué va a hacer? Ahí se le fue, compa, ¿y usted qué va a hacer? Lo mismo que hizo mi papá en enero, lo hizo mi abuelo en 1800 Cerro los ojos pa' siempre mi mamá Decía no hay caso, no espero frangazo La cosecha tengo por poco en mi brazo Y son cinco hijos que quiero en lo alto Encima de todo que imiten mi canto Que no haya viento en contra de sus venas Que la caña siempre con buena gavela Que recen por siempre a quien no haya novela Que en este mundo hay malas y buenas Y que ser bueno es como una condena Por eso mi vida está llena de penas Ahí se le fue, compa, ¿y usted qué va a hacer? Ahí se le fue, compa, ¿y usted qué va a hacer? No quiero creer No puedo pensar Que mi desgracia haya ido No quiero creer No puedo pensar Que mi desgracia haya ido Si se me fue ¿Qué voy a hacer? Si se me fue, compa, ¿y qué voy a hacer? Tendrá que alabar Tendrá que enranchar Solo en mi noche, compa, ¿y yo voy a llorar? Solo en mi noche, compa, ¿y yo voy a llorar? Ahí se le fue, compa, ¿y usted qué va a hacer? Ahí se le fue, compa, ¿y usted qué va a hacer? Injusto que el pobre esté siempre en el suelo Pero es culpa de aquel que no lo cree Puerta que uno ve sin tocarla le cierra Las abre el dinero, por dura que sea Por eso no habrá que se cruce mi empeño Por gris que amanece el día ser entero Desargaré el sol que brilla en el estero La suerte, el amor, pues nunca la espero Angustias quimeras serán pasajeras Porque de finido voy por mi camino Por rumbo al norte busco mi destino Lamento, guajiro Ay, 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 el barrio Lamento, guajiro Ay, 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 el barrio Música Gracias por ver el video. 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 ¡Oye! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 Cada vez que de frente nos miramos, y los pies bajo la mesa nos tocamos, y un beso robado queda siempre como así. Sabe que tengo en el corazón, sin ton ni sol me dijo adiós, sin darme cuenta me olvidó, no supo, no supo y se marchó. En la lejanía lágrimas se pisarían, yo que prometí ese día, cuando mi padre moría, no hacer caso si me haría, no llorar porque creía, que mi vieja cambiaría, en el cielo si veía, que su hijito el que quería, loco por otra sufría, sus rezos suspenderían, cada noche, cada día. Nunca más ella lo haría, al ver mi melancolía, más supo la presentía, en el espacio la oía. Sabe que tengo en el corazón, sin ton ni sol me dijo adiós, sin darme cuenta me olvidó, no supo, no supo y se marchó. Sabe que tengo en el corazón, sin ton ni sol me dijo adiós, sin darme cuenta me olvidó, no supo, no supo y se marchó. El corazón me reprendía de él, de arriba lo sentía, mamaita me decía, ella siempre me advertía, lo que el bueno merecía, el malo se lo ponía, la gallina fuerza hacía, y otro ya se lo comía. Sabe que tengo en el corazón, sin ton ni sol me dijo adiós, sin darme cuenta me olvidó, no supo, no supo y se marchó. Sabe que tengo en el corazón, sin ton ni sol me dijo adiós, sin ton ni sol me dijo adiós. Sabe que tengo en el corazón, sin ton ni sol me dijo adiós, sin ton ni sol me dijo adiós. Sabe que tengo en el corazón, sin ton ni sol me dijo adiós, sin ton ni sol me dijo adiós, sin ton ni sol me dijo adiós. Sabe que tengo en el corazón, sin ton ni sol me dijo adiós. Música Sabe que tengo en el corazón, sin ton ni sol me dijo adiós, sin darme cuenta me olvidó, no supo, no supo y se marchó. Música Y como es Música Música No es pa' saltarlo, mire, es pa' sentirlo, si quieres arrepentirlo, ahí vuelvelo a poner, que me mate quien veré. Música Música Un sonero en Nueva York, dijo el bueno y lo copió. Un sonero en Nueva York, dijo el bueno y lo copió. Pero más tarde olvidó, y en Guaracha convirtió Dos pa' cuatro lo marcó, como rumba aceleró Bucarachas en la lengua, le salieron por montón El hombre desesperado, como no sabía qué hacer El papel que había firmado, por contrato establecer Dice el son, está primero, a tu casa de aprender Dime un puro al pasito como es Dime un puro al pasito como es La mujer cuando es bonita, compadre baila de lao Pasa el tiempo una arruguita, la ven bailando apretao La caña la perbeló, dice un dicho trajinao Pasada por el trapiche, bagazo solo ha quedao Mi sonero comprendió, lo que el otro le insinuó Mi monto no interpretó, la pata otra vez me dio Catapum Al pasito como es Pa' que baile usted Que me mate quien quiere Pero que rico es Al pasito como es Que me mate quien quiere A la gente le gusta Al pasito como es Viene el pan por el trombón Esta pastora baila mi son Hasta pastora baila mi son Hasta pastora baila mi son Hasta pastora baila mi son ¡Suscríbete al canal! Hasta pastora bailar mi sol Hasta pastora bailar mi sol Este es un caso de la vida nueva Ojalá nunca toque las puertas de su hogar Ana Mile tú no tienes, no tienes la culpa Que tu niño esté llorando y su padre no cumpla Ana Mile tú no tienes, no tienes la culpa Que tu niño esté llorando y su padre no cumpla Fue tu inocencia joven mujer al dejarte convencer Y el consejo que tu madre te dio un día no supiste obedecer Porque como Pedro por su casa aquel hombre se paseó Con la risa te engañó, se robó tu corazón Y lo que tú y yo planificamos un futuro realizar En sueños quedó al llegar aquel hombre a nuestro hogar Queda un camino de piedra y filo y la revancha que da el destino Luz de esperanza corre y alcanza justicia arriba hasta la balanza Pérenme y alcanza sigue tu vida No pares niña, aún no está perdida La mano fuerte que hoy te fue esquiva Tierna y segura aparece y ríe No llores, no llores, mi niña no llores No llores más No llores, no llores Mi niña no llores, no llores más Te pintó pajaritos en el aire Te pintó pajaritos en el aire Y nunca más volvió Te pintó pajaritos en el aire Todo lo bueno contigo se quedó Te pintó pajaritos en el aire Tu hermana, tu papá, tu mamá, tu abuela Te pintó pajaritos en el aire Que donde se pase muere la vieja tela Te pintó pajaritos en el aire Tu, su adoración Te pintó pajaritos en el aire Tu, su adoración Te pintó pajaritos en el aire Ana Milen, Ana Milen, Ana Milen Los pajaritos en el aire Te pintó pajaritos en el aire Ríe mi niña Te pintó pajaritos en el aire Te pintó pajaritos en el aire Una casa de locos, nuestro hogar volvió Con pajaritos en el aire Con todo lo que a mí me prometió No pajaritos en el aire Y todas las ganas que tengo de nada valió No pajaritos en el aire Que cine pa' acá, que discoteca pa' allá No pajaritos en el aire Que viaje a Japón, que viaje a Nevada No pajaritos en el aire Y al final el bufón se salió con la jugada No pajaritos en el aire Como en los cuentos de hadas todo quedó en nada Te pintó pajaritos en el aire Y al final el bufón se salió con la jugada No pajaritos en el aire No pajaritos en el aire Y al final el bufón se salió con la jugada ¡Gracias! ¿Qué les pasa que no bailan como antes? ¿Qué les pasa? ¿Ay, qué les pasa? ¿Será que la música no es la misma? ¿Qué les pasa? ¿Ay, qué les pasa? Una guaracha Un rumbón Y este manduno Que va de corazón Una guaracha Un rumbón Y este manduno Que va de corazón ¿Qué les pasa que no bailan como antes? ¿Qué les pasa? ¿Ay, qué les pasa? ¿Será que la música no es la misma? ¿Qué les pasa? ¿Ay, qué les pasa? Una guaracha Un rumbón Y este es el montuno Que va de corazón Altero me dejó la herencia Para cantarle a mi pueblo Me dijo en duro el camino En puñabuerta esta bandera Altero me dejó la herencia Para cantarle a mi pueblo Me dijo en duro el camino No empuñabuerta esta bandera Me dijo en duro el camino En puñabuerta esta bandera Me dijo en duro el camino En puñabuerta esta bandera Me dijo en duro el camino En puñabuerta esta bandera No empuñabuerta esta bandera No empuñabuerta esta bandera No empuñabuerta esta bandera No empuñabuerta esta bandera ¡Gracias! 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 Y en el medio de los dos, pasa el Caucá, pasa el Caucá, piscando en Mantalena Y en el medio de los dos, pasa el Cauca Pasa el Cauca, buscando el Magdalena El puente para allá, Juanchito, el puente para que estancar El puente para allá, Juanchito, el puente para que estancar Por allá muy cerca Papayán, viene creciendo sin parar Y es que no puedo comparar, su belleza natural Si yo lo pongo usted a probar, la miel de caña que se da En este valle sin igual, seguro se va a quedar El puente para allá, Juanchito, el puente para que estancar El puente para allá, Juanchito, el puente para que estancar El puente para allá, Juanchito, el puente para que estancar El puente para allá, Juanchito, el puente para que estancar El puente para allá, Juanchito, el puente para que estancar El puente para allá, Juanchito, el puente para que estancar El puente para allá, Juanchito, donde mi negra sabrosa la pongo a bailar La pongo a gozar, la pongo a guarachar El puente para que estancar Oiga, vea, mire, vea, con un cale así ganamos la pelea El puente para allá, Juanchito, que tiene el abuelo, que tiene agapito El puente para allá, Juanchito, allá con hojar un rinconcito El puente para que estancar Que no tiene parque, no tiene igual Mi cañandos, cancha, es tradicional El puente para allá, Juanchito Derecho a la pava, tienes que acoger Pasando el puente, no te puedes perder El puente para que estancar Y en los compadres noche de gala, con clase y con cacheto esta de bala El puente para allá Juan Chino Candelaria Florida encuentra pravera, cerca palmira la primavera El puente para que está Cali Escondiste en la Sibonet, sobre la tinta estabilizguen El puente para allá Juan Chino A todo señor, todo honor, tarri, tu carnaval sigue siendo el mejor El puente para que está Cali San Nicolás y el barrio obrero Vaya, se avance el lunes primero El puente para allá Juan Chino Y el concorde, men Y dale, y dale, y dale robo Dale, y dale, y dale, y dale robo Dale Dale robo, dale Dale robo, dale Dale robo, dale, y dale, y dale, y dale Si te conozco, dale, y dale, y dale, y dale ¡Gracias! 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 Estoy sufriendo por ti, estoy soñando Estoy sufriendo por ti, estoy soñando Yo estoy sufriendo por ti, estoy soñando por ti Estoy sufriendo por ti, estoy soñando Mamita santa, mamita linda, ¿por qué te portas así? Estoy sufriendo por ti, estoy soñando Cada vez que yo me acuerdo, el corazón dice así que tiquiti, corazón temelo Estoy sufriendo por ti, estoy soñando Sueño, 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 y en sueños quedo Sueño, 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 y en sueños quedo Sueño Sueño, 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 sueño,する land you... Muchas gracias, Fell Sabías que te quería, que sin ti todo lo perdería No lloró solo por llorar, ni era la vida entera por reír Qué fácil de decir que sí, qué fácil te resulta decir que no Sueño y me parece que estás despierta y tú no me dejas en paz Porque vuelves a meterte en mi pensamiento Acabar con la poca fe que me queda para vivir Es que tú no sabes para qué sirven los sentimientos de otra persona Tú no sabes eso, para qué sirve eso, tú no sabes querer Siempre diciendo que sí, por tu forma de ser diciéndome que no Sé que hay una cara para mí, sé que hay otra para los demás Porque vuelves a meterte en mi pensamiento Acabar con la poca fe que me queda para vivir Es que tú no sabes para qué sirven los sentimientos de otra persona Tú no sabes eso, para qué sirve eso, tú no sabes querer Cuando el tiempo, con su mano blanco Nos quita el cabello, y si acabe lo venido Y los años, que no admiten engaños Nos dejen sin piel Estoy pensando en amarte una vez más Pero mi corazón dice que no, dice que no Estoy pensando en amarte una vez más Y no merece que lo piense siquiera de nuevo Estoy pensando en tu llorica No, 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 que no, no me conmuevo No, no, estoy pensando Fuiste tú la que fallaste Fuiste tú la que fallaste Estoy pensando Que mi corazón dijo que no Y yo te repito que no, y no, no, no Estoy pensando En amarte una vez más Pero mi corazón Dice que no, dice que no Oh, oh, oh Sigo pensando Causura Pelón Como Estoy pensando Tú me enseñaste el truquito mamita Estoy pensando Mira el resultado, mira el resultado Míralo, 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 míralo Estoy pensando En amarte una vez más Pero mi corazón Dice que no, dice que no Oh, oh Sigo Míralo, míralo, míralo Míralo, míralo, míralo Gracias.